Las tardes del domingo del primer Santiago de América se tiñen de luz, color y alegría Con la presencia de millares de personas, las que acuden a disfrutar de las comparsas y lechones del carnaval Además de alegrar a los participantes, las festividades producto del carnaval constituyen una fuente importante para cientos de artesanos que se ganan la vida fabricando caretas y disfraces como es el caso de Humberto López La imaginación no tiene límites en las tardes del carnaval de Santiago, aunque muchos invierten sumas importantes en la confección de sus atuendos, otros utilizan lo que encuentran abandonado en sus armarios Los problemas de la vida diaria como los apagones, el alto costo de los combustibles y de la vida se dejan en casa Cuando ciudadanos de todos los niveles sociales se entregan a la canestolendas